Que sea, que sea, esta noche estrellada y clara Esta noche con ti, esta noche travesa sube el mar Subirá, subirá, siento que subirá Y estoy montando un soltadiento, todo el mundo en movimiento Estoy estrescendo de maría, lo sacro que no es morirá Y estoy montando la tormenta, que quita guarda que volvió el mar Estoy estrescendo de maría, lo sacro que no es morirá Y estoy montando un día ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando el sol a la fuerza que será, que será, que será Que esta noche estrellada y clara Una noche especial, una noche encantada sobre el mar Subirá, subirá, siento que subirá Y estoy montando un soltadiento, todo el mundo en movimiento Estoy está parte de maría, lo sacrando a tierra Y está claro que no es morirá Estoy montando una tormenta, que si te aparte muy violenta Y estoy montando un sol très bene, estáirez Estoy montando un soltadiento, todo el sol a la fuerza que se encuentro Y estoy面 cái tú Y está claro que no es morirá Y está claro que no es morirá Y esto es maravano donde quito обсervation Y hoy te interesa que tengas j uh, que era Y si quiero mucho, yo descaro y con derecho, te quiero mucho, ahora te juro. Y solo cuando sopra el viento, con todo el mundo en movimiento, con un tracento de María, y esta gran que no es solía. Y solo cuando la tormenta, que fica fuerte y muy violenta, con un tracento de María, y esta gran que no es solía. Y solo cuando la tormenta, que fica fuerte y muy violenta, con un tracento de María, y esta gran que no es solía, no es solía.